Hola amiguitos, en este vídeo os voy a narrar un cuento que se llama La isla de Abel. A principios del mes de agosto de 1907, año primero de su matrimonio, Abel y Amanda fueron de excursión al bosque que había a poca distancia de la ciudad donde residían. El cielo estaba nublado, pero Abel no creyó que fuera a ser tan desconsiderado como para ponerse a llover cuando a él y a su bella esposa les apetecía salir a dar un paseo. Hicieron una merienda muy agradable en el bosque sin sol, repartiéndose delicados sándwiches de queso blando y berros. Acompañados de huevos, de codorniz, cocidos, cebollas, aceitunas y caviar negro. Brindaron el uno por el otro y también por todo lo demás, con un champán de color brillante, puesto a refrescar en un cubo de hielo. Luego jugaron una partida de croquet, riéndose sin mucho motivo, y siguieron riéndose, mientras descansaban sobre una alfombra de musgo. Cuando aquel plan de broma empezó a aburrirles, Amanda se sentó a leer debajo de un helecho y Abel se fue a dar una vuelta. Iban paseando entre los árboles y admirando el verdor, cuando al alzar la vista, vio un grupo de margaritas apiñadas, que parecían estrellas gigantescas, y decidió cortar una para regalársela a su esposa. ¡Ajá! Sonreía ya pensando en la gracia que le haría Amanda, lo que le iba a decir al sostener esa grande flor sobre su cabeza. Escogió una margarita perfecta, y sacando el pañuelo para no mancharse con la savia, cortó cuidadosamente el tallo con la navajita que llevaba. Por la margarita al hombro, volvió derecho a donde estaba su esposa, muy complacido consigo mismo. De repente empezó a soplar un viento fuerte, y cayeron algunas gotas de lluvia, escurriéndose por donde podían entre el follaje. Gustaba trabajo sujetar aquella flor. Su esposa estaba debajo del helecho, exactamente en el mismo sitio donde había dejado, enfrascada en las peripecias de su libro. Traigo una cosita para ti, dijo Abel, levantando la punta del helecho. Amanda alzó la vista y le miró con ojos muy abiertos y cara de asombro, como si inexplicablemente una página impresa se hubiera transformado en su marido. Una brusca ráfaga de aire arrancó la margarita de la pata de Abel. Está lloviendo, observó Amanda. Ya lo creo que sí, dijo Abel, indignado, en el mismo momento en que la lluvia empezaba a caer más fuerte. Y mientras intentaban recoger sus cosas, arreció aún más. Se acurrucaron debajo de la chaqueta de Abel. El ofendido por falta de consideración del tiempo. Abel, ella preocupada. Y los dos confiando en que escampase pronto. Pero no escampó. No podían disfrutar por el tiempo. Y cada vez llovía más y más fuerte. Cansados de esperar y de preguntarse de dónde saldría toda aquella agua, decidieron arriesgarse. Cubiertos con la chaqueta, pusieron rumbo a casa, dejando allí las cosas de la merienda. Pero con el viento de cara casi no podían avanzar. Por aquí y por allá, estallaban truenos furiosos y relámpagos cegadores. Querida, dijo Abel, tenemos que refugiarnos en cualquier sitio, donde sea. Dejaron de marchar contra el viento y emprendieron una carrera local en la misma dirección que él. Apretados el uno contra el otro, corrieron o más bien se dejaron arrastrar por el vendaval, a través del bosque, hasta llegar frente a un peñasco enorme que relucía bajo el martilleo incesante de la lluvia. Ya no podía el viento empujarles más allá. El refugio que habían buscado estaba muy cerca. ¡Suban! ¡Suban! Les llamaron unas voces. ¡Suban aquí! ¡Aquí! Abel y Amanda alzaron la vista. A poca distancia, por encima de ellos, vieron la boca de una cueva. Por donde asomaban varias caras peludas. Treparon juntos hasta la cueva, a donde llegaron muy aliviados y sin aliento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!